Amigos de Locus Volcar Audio se están buscando un amplificador de 5000 watts para alimentar sus subwoofers Chequense el modelo de DbDrive de la serie WDX Este es el 5K G2 Amplificador de 5000 watts Vean que bonito está El diseño está super limpio, muy elegante Este LED se enciende en color azul para indicar que está en funcionamiento este amplificador Aquí atrás vemos las especificaciones Que nos comentan que a 14 volts ofrece 1250 watts RMS por 1 a 4 ohms 2500 watts RMS por 1 a 2 ohms Y hasta 5000 watts A su impedancia mínima de trabajo que es de 1 ohm Ya incluye su control externo de bajos Para que lo coloques ahí debajo del volante del tablero Aquí vemos las entradas de corriente y tierra La entrada para la conexión del remoto Que provoque el encendido de este amplificador Y las salidas para la conexión a tus subwoofers De este lado tenemos La entrada de señal por RCA Y los controles De ganancia Que por ejemplo Tiene filtro low pass Filtro subsónico Y aquí está amigos Les repito Si están en busca De un amplificador Para alimentar sus subwoofers Aquí tenemos El modelo WDX 5K G2 De la marca Dividrive Como en los En los otros videos Que estamos presentando De la marca Dividrive Vamos a dejar El link De la página De Dividrive Para que puedan Checar también Allí Precios Que como ya les hemos comentado Ahí se manejan en dólares Pero les da una idea De más o menos En cuanto los pueden conseguir En México Destaca su tecnología Que es clase D Y la verdad Son amplificadores Muy compactos Para el manejo De potencia Que tienen De 5000 watts La verdad Que son amplificadores Bastante compactos Y con un diseño Muy muy elegante Déjenos en sus comentarios Que les parece Esta nueva serie WDX 5K G2 De la marca Dividrive